Pero al final la gente tendrá que reconocer que fuimos rebeldes, que defendimos nuestras convicciones, que defendimos nuestra independencia, que fuimos rebeldes, que fuimos rebeldes. Y si David se le recuerda, porque luchó contra Goliath, los Cubanos, que constituyen un David mucho más pequeño, contra un Goliath mucho más grande, deberá ser recuerdido al menos lo que David se le recuerda.